Hoy vienes en calidad de VIP a que te entrevistemos en lugar de tú hacer una entrevista y vienes hablarnos de Kiare. Así es, fíjate, Kiare es un proyecto alterno, un side project que traigo yo aparte de estar aquí con el late night. Bueno, Kiare es una aplicación que funciona como una guía para saber a dónde ir a comer o divertirse en la ciudad. Esto es una aplicación para teléfonos celulares, obviamente. Android, Apple, Android e iOS. Y bueno, surgió con la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, que es ¿a dónde vamos a ir a comer? O ¿a dónde salimos ahora? O ¿qué hacemos? Que de ahí viene el nombre, ¿no? Kiare, Kiare. Kiare, Kiare. Que es con K, Kiare. Que antes iba a llamar Kiago, pero ahí en el INPI. Kiago. Sí, de Kiago. Está muy... Total, que no nos dejaron. Kiago suena más como para encontrar dónde ir al baño, dónde encontrar un baño cercano. Entonces podría ser otro app. Ajá. Kiago. ¿Dónde ir al baño? Porque cuántas veces nos ha pasado que... Baños limpios, ajá. Que califique el baño. Que nos estamos meando y no sabemos dónde, fíjate. Le pica... Y nomás necesitas poner sunburns. Business idea. Es el que siempre está limpio y abierto las 24 horas. Déjame patentar esa madre de volada. De volada. Además la agarre. Y pues bueno, con esa pregunta fue con lo que dije, bueno, estaría chida que hubiera un app que nos dijera a dónde ir o dónde hay unos tacos aquí cerca, porque a veces no conoces, no conoces tu ciudad. No, yo me cambié de casa y todavía sigo descubriendo, estoy rodeado de lugares maravillosos, pero yo no sabía que estaban. Y Kiare me ha enseñado, este no es un plug así, con Kiare y he encontrado ahí lugares que decían, ajá, hay unas patas de muerdas y mueve para allá. Y no nada más comida, también bares, porque a veces buscamos un bar que digas, bueno, estás buscando como que traes cierto tipo... Sí, quiero ir a tirar rave, quiero ir a un lugar a gusto con whisky. ¿Dónde? Y entonces con Kiare, pum. También diversión. Muchas veces no sabemos que aquí en la ciudad... ¿Cuántas veces no hemos dicho, en Juárez no hay nada que hacer? Un chorro y estamos bien idiotas, porque hay un chorro de cosas que hay. Hay muchas cosas que hacer. Y gente haciendo mil cosas. El... Hay de esas cosas que te disparas, pintura, hay paintball, está la cosa... Sí, güey, soy sicario, sí, creo que eso no es diversión, güey. Al menos para los que... Too soon, sí, o sea, hay lugares de paintballs, hay, por ejemplo, hay tirolesas, hay lugares donde hay muchos trampolines. Sí, está lleno de... Que no solamente está de humor, hay otro también. Y luego, teatro, obras de teatro, hay... Obras de teatro. De cine independiente, cafecitos. Cuando estábamos llenando la aplicación, en la base de datos de la aplicación, nos dimos cuenta de que aquí en Juárez había delfines. Ah, sí, cierto. Y digo había, porque ya se los llevaron. Ah, qué bueno. Sí, pero había delfines y creo que... Están ahí en el parque central, ¿no? No, no, en Las Anitas. Sí, ya. Están ahí con los patos. Con los patos. Están ahí con los patos. Con el agua hasta aquí, así. No, esos son otro tipo de delfines, esos son flippies. Se mueven. Y sí, o sea, yo esa vez me sorprendí mucho porque tenían como casi dos años. También hay un zoológico y tienen tigres blancos y todos rescatados. Rescataron un chorro de animales de zoológicos. Hay zoológicos, no sé su procedencia, pero hay conjuntos recreativos y muy padres. O sea, que la verdad, no le piden mucho al Wet n Wild allá en El Paso. No, claro. Y aparte que está más sabroso en el agua. Sí. Tiene sazón. Más sazón latino. Y aparte, bueno, también los eventos. ¿Cuántas veces hay muchos eventos muy buenos de artistas locales o artistas que vienen de fuera y no nos enteramos simplemente? ¿Por qué? Porque los promotores no tienen el presupuesto para darle una difusión grande. Sí, porque nada más tienen para colgar pendones ilegalmente en los postes. Ajá. Y ya. Y también, o sea, tantas. Y anunciarse en el Canal 5 y así, nadie ve esas cosas. Entonces no te enteras por no ver tele, no te enteras porque no viste los pendones, porque no pasas por esa calle y te pierdes de stand-up, de conciertos, de raves. De todo, de conciertos de bandas locales buenísimas como la que tenemos ahora aquí en el show. Oh, yes. O sea, y pues sí, simplemente pasan desapercibidos y no porque no gusten, simplemente porque la gente no se entera. Entonces, en base a esto, es por lo que decidimos crear Kiare. Y ahora, una diferencia, asumo, por lo que me dicen, entre Kiare y, no sé, TripAdvisor y eso, este no es de calificar y dejar y decir así. Sí, este lugar, yo tenía que el tocino, ibas a ver más amable, así que una estrella. Sí, esta aplicación no es para dejar reseñas, es simplemente te decimos qué es lo que hay y dónde está y cuándo es y para que tú vayas y tú seas el... Y te entices lugares cercanos. Puedes ponerle así de que, ¿qué hay cerca de mi casa? O estoy en estos antros, ¿puedo buscar cerca así de, ya me quiero ir de este porque se puso nasty? Ajá. Sí, ahorita sacamos la versión beta, la dimos a conocer en mayo. Por ahí ustedes estuvieron ahí en los comerciales, en los promos que sacamos. Y bueno, esta fue la versión beta tuvo muy buena respuesta, pero también nos dieron mucha retroalimentación y en base a esto, bueno, va a salir una nueva actualización a finales de este mes, que ya está más amigable, ya no es solamente un directorio, sino también vas a poder interactuar, vamos a ponerla ahí para que hagan login con Facebook, para que los negocios puedan ellos mismos estar poniendo sus imágenes, sus información. Así que ahí vamos, ahí vamos. Tengo también algo que le tienes que agregar a tu app, que va a ser, te estás riendo como si voy a decir una estupidez. Y no, escúchame. Tu fama te precede. Kiare Dark. Y va a ser así como para clandes, prostitutas, cocaína, un mapache vestido del chavo del ocho, ¿sabes lo difícil que es conseguir uno de esos? Y vivo. Pero Kiare Dark, te pueden enseñar, están todas esas cosas que van, andan en el inframundo de Juárez. ¿Sabes por qué me reí? Porque tenemos la idea de hacer así como que una Deep Kiare. Deep Web, ajá. Ajá. Y bueno, esto va a ser así como que... Pues ya no, ¿verdad? Exclusiva para los que nos están viendo en vivo y para el público que está aquí. Queremos poner como un tipo, una clave, así como cuando en el Nintendo metías arriba, abajo, izquierda, así. Meterlo en la aplicación y que, boom, te salgan tables. ¿Dónde va a estar el app? Te salgan tables, te salgan... Dónde seguirla. Nice, excelente. Pues Luis, bajen el app, métanse, ahí está, en el Google Play Store, en el Apple, ¿cómo se llama? Esa cosa. Esa cosa. iTunes Store. Para los que usan iPhone y App Store. Simón. Bájenlo y pruébenlo, es gratis completamente y ya van a saber qué hay, cuándo, dónde y mil cosas que hacer. La verdad, si te tira un paro cuando tienes hambre, cuando eres papá y no sabes dónde llevar a los hijos, cuando estás tratando de ligar con una chava o con un chavo y no sabes a dónde ir. O qué hacer el fin de semana. O qué hacer el fin de semana. Ajá. Exactamente. Y bueno, pues bájenla y a finales de este mes una nueva actualización ya va a estar. Excelente. Y esperamos el Darkiare. Y esperamos el Darkiare.